Noticiero Ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, cumple agenda en Esmeraldas. Inició la jornada con una entrevista. Los temas abordados desde nuestra redacción los amplía nuestra compañera Caterine Morejón. Gracias, Víctor. Así es, efectivamente, el presidente Rafael Correa, durante la entrevista con medios en la ciudad de Esmeraldas, se refirió a varios temas, entre ellos la ley de solidaridad y a la inversión que se ha realizado hasta el momento en la provincia de Esmeraldas. Esta ley recién empezó a recaudar, por rápido que fuimos, el terremoto fue en abril, fue proyecto urgente, se discutió en mayo, empezó a recaudar el 15 de junio. Y mientras tanto, ¿qué se hace? Todo fue plata del presupuesto del Estado y, gracias a Dios también, créditos de contingencia, sobre todo del BID, para esta clase de situaciones. Porque Banco Mundial y CAF son sobre todo para reconstrucción, que ya toma un poquito más de tiempo. La suma total de los proyectos de Esmeraldas asignados hasta el día de hoy son 70 millones de dólares y, referido al proyecto de Muisnes, son mil viviendas que se están construyendo ahí. El criterio es darle el equipamiento y todo eso que antes existía en la isla, ahora construirlo acá en continente. El primer mandatario también se refirió al desarrollo minero del país y recalcó que esta actividad es una gran oportunidad para el Ecuador. Tengo un potencial minero extraordinario, pero hay gente que, por fundamentalismo, se opone a eso. ¿Cómo se resuelven estas cosas en democracia? Con votación, con el programa de gobierno. Yo dije en el 2013, señores, voy a aprovechar hasta el último gramo de oro, hasta el último voto de petróleo para sacar a mi país de la pobreza, con minería responsable, con actividad petrolera responsable. Y gané una sola vuelta con el 57% de los votos. Los que dijeron lo contrario, no a la minería sacaron el 3%. Respecto a la decisión del Ministerio de Educación de disolver la Unión Nacional de Educadores, UNE, el primer mandatario mencionó que este gremio de educadores no cumplió con los requisitos necesarios para seguir funcionando. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Se persiguen infracciones normativas, no instituciones. Vea todo lo que ha hecho la UNE, pues era evidente, era un secreto a voces. Todos sabemos que es una sucursal del MPD, que nunca han permitido elecciones libres, un amarre para controlar a los profesores. Se le exigió que cumplan con la normativa, no la han podido hacer, porque nunca la cumplieron. Finalmente, el jefe de Estado destacó la participación de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos Río 2016. Debemos estar muy orgullosos de nuestros deportistas, ¿no? No es que nos ha ido mal. Alexandra Escobar quedó cuarta. Tenemos a Iván Enderica, el mejor de Sudamérica. O sea, en muchas cosas estamos con los mejores deportistas de Sudamérica, pero el mundo es muy competitivo. Tenemos la mayor delegación de la historia a Juegos Olímpicos. Lastimosamente, esta vez nuevamente no se han dado medallas, pero en promedio puedo decirle que es bastante buena la participación de los ecuatorianos. Debemos acotar que el presidente Rafael Correa participa en estos momentos en el gabinete itinerante que se realiza en el edificio de Flopec. Y para la noche se tiene previsto la tradicional noche cultural. Con esta información regresamos a Estudios. Gracias, Katy, por ese completo reporte. Tú lo anticipabas. En Esmeralda se desarrolla el gabinete itinerante 114. En estos espacios, el gobierno acerca la gestión del Ejecutivo a la ciudadanía. Los gabinetes itinerantes son espacios de democratización, análisis estratégico y toma de decisiones entre el presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Estado. Es importante porque puede visualizar las obras que se están desarrollando en este territorio del austro del país, y además compartir con la gente de aquí. Porque nos permite ver que efectivamente él quiere estar en territorio, quiere estar con la gente, y sobre todo se preocupa de la necesidad del pueblo. Bajo este ejercicio participativo de la democracia, todo el gobierno se moviliza a diversos rincones de la patria para dialogar directamente con los ciudadanos y autoridades locales. A fin de conocer sus necesidades, mientras obtienen respuestas inmediatas a dichas solicitudes. Este evento activa y dinamiza la economía y el turismo local, gracias a la visita de funcionarios públicos y medios de comunicación. Estas que podemos incluso ver nuestras inquietudes, nuestras sugerencias, acá en territorio es fabuloso, inclusive nosotros nos estamos viniendo con algunas delegaciones, lo que son presidentes, lo que son líderes de las comunidades, donde ellos mismos pueden actuar y ver el proceso, ver el estado de sus trámites en los diversos ministerios. Esta vez la ciudad de Esmeraldas es sede del Gabinete Itinerante 114, evento participativo donde la ciudadanía y las autoridades miden los resultados del trabajo del gobierno nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Artistas y representantes de los medios de comunicación se reunieron para llegar a un consenso que les permita promocionar su música y dar cumplimiento al artículo 103 de la Ley de Comunicación. Carolina Díaz tiene los detalles. Buenas tardes, Víctor y amigos que nos ven a través de la señal de Tele Ciudadana. Me encuentro en la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom, en donde 12 artistas de género tropical y también representantes de emisoras de radiodifusión se han reunido para promover la música nacional. Me parece algo muy bueno ya que en estos tiempos nos están dando una nueva oportunidad a todos los artistas urbanos de aquí del Ecuador, ya que hace mucho tiempo atrás no nos tomaban en cuenta y solo utilizábamos las redes sociales como un programa para salir. Lo que hacemos es escucharlos a los artistas que nos cuentan sus nuevos proyectos, cómo nacen sus producciones y obviamente para luego planear entrevistas en los medios de comunicación y comenzar a sonar su música para que nuestros artistas nacionales lleguen a tener el éxito que algunos internacionales lo tienen. Como parte de este evento se han establecido rondas de diálogo entre los artistas y los medios de comunicación, justamente para que los cantantes puedan dar a conocer su oferta musical. Es algo súper chévere, algo muy bueno que no se ha hecho hace tiempos, es algo muy bueno para el artista ecuatoriano. Para nosotros los artistas este es un medio fundamental porque a través de este estamos siendo valorados como artistas y está siendo valorado nuestro aporte musical. Cabe destacar que tanto los artistas como los medios de comunicación que se encuentran aquí forman parte de la plataforma uno por uno de la Supercom. Esta es una herramienta digital que les permite a los artistas subir sus canciones en línea para que después puedan utilizarlo los medios de comunicación que se encuentran inscritos en esta plataforma. Me siento genial con esta plataforma, que yo tengo un acceso a todos los medios de comunicación sin necesidad de yo llegarles a golpear la puerta a EIT en mi tema, sino que está ahí, pero obviamente como ellos nos abren la puerta, pues yo brindo música también de calidad. De esta manera se da cumplimiento al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual establece la difusión de al menos el 50% de la producción nacional en medios radiales que emitan programación musical. Con este informe volvemos a estudios. Gracias Carolina por ese completo reporte. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano le contaremos que en menos de 24 horas ahora se pueden obtener los permisos de funcionamiento. Detalles al volver. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la responsabilidad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Florence Nightingale, una enfermera responsable. Hace mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, los hospitales eran muy diferentes a los de hoy. Carecieron de elementos básicos para el cuidado e higiene de las personas. Florence Nightingale, desde muy joven, sintió la necesidad de servir a los demás y con ayuda de sus padres viajó a Egipto y Europa para aprender a atender a los enfermos. En esos días se desató una guerra en los países europeos y los hospitales se llenaron de heridos. Florence se enlistó para brindar ayuda a los enfermos, pero a pesar de sus esfuerzos, muchos de ellos morían por las infecciones que contraían por falta de acero. Florence sentía mucha tristeza y decidió responsabilizarse por lo que sucedía e hizo todo lo que estuviera en sus manos para cambiar esta situación. Juntó a un grupo de señoritas a las que les enseñó cómo curar las heridas, alimentar a los enfermos y ayudarlos emocionalmente. Presentó a las autoridades un estudio en donde demostró que más personas morían por la falta de higiene en los hospitales que por sus heridas de guerra. Con esos datos, las autoridades pusieron manos a la obra y adecuaron mejor los hospitales. Gracias a esto, Florence y su grupo de enfermeras salvaron la vida de más de 5.000 heridos de guerra. Por este motivo, es ahora considerada la pionera de la enfermería moderna. Tú también puedes ser una persona responsable, esforzándote por ayudar a todas las personas que te rodean. Usted está viendo TeleCiudadana, tu voz, tu país. ¿Qué debemos hacer para construir un mejor país? ¿Y por qué? Una educación que integre la lengua de señas porque es parte de la identidad de las personas sordas. Que nos miren de una forma similar y que nos vean no como una persona rara. Unidos como la palma de la mano. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. En menos de 24 horas, los locales comerciales podrán obtener sus permisos de funcionamiento. Esto con el objetivo de reducir y automatizar los trámites en beneficio de la ciudadanía. El Ministerio del Interior desarrolló una plataforma web que permitirá en menos de 24 horas adquirir los permisos de funcionamiento para los establecimientos comerciales. El objetivo es reducir y automatizar los trámites que realizan en ventanilla los emprendedores del país al momento de obtener este documento. Las personas que se encuentran en este momento están realizando el registro y creación de la cuenta para obtener su permiso de funcionamiento. Después están realizando el registro de establecimiento y la respectiva carga de los requisitos dentro de la plataforma web para obtener su permiso de funcionamiento. Luego, una vez realizado esto, se realizará la verificación y la aprobación de los requisitos para que el usuario pueda generar su código de pago y se acerque al banco con su número de cédula y explica en la ventanilla del Banco del Pacífico que viene a cancelar el valor del permiso de funcionamiento correspondiente y acto seguido pueda, después de 24 horas, pueda imprimir su permiso de funcionamiento y publicarlo en una parte visible para los diferentes operativos de control que se realicen. El usuario lo puede hacer desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su oficina, como desee, sin tener que acercarse físicamente a la intendencia. Esto viene a ser a nivel nacional, porque todos los dueños de establecimientos que están contemplados en el Acuerdo 69-87 podrán acceder al sistema, registrarse y obtener su permiso, siempre y cuando ellos tengan en cuenta que tienen que estar al día en sus pagos. Este beneficio lo reconocen los ciudadanos. Este es el caso de José Velásquez, quien destaca la facilidad para realizar el trámite. Veo que es para tratar de ahorrar tiempo, entonces en esta página web uno va a tratar como propietario en la casa, en algún saver y nos mejora igual obtener el permiso de funcionamiento. De esta manera, el gobierno nacional, a través de un trabajo coordinado, sigue desarrollando estrategias para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ayer el presidente Rafael Correa cumplió agenda en Guayaquil, recorrió el lugar donde se construirá la segunda fase del Parque Samanes. Además, constató el avance del hospital de Líez Los Eibos. La construcción de una nueva fase del Parque Samanes iniciará en los próximos días. En esta obra emblemática de Guayaquil inició su agenda de actividades el presidente de la República, Rafael Correa. En estos terrenos se ha planificado edificar un coliseo de deportes y las canchas de fútbol de las escuelas de Barcelona y Emelec. Además, se tiene previsto construir un paso peatonal que conecte con la zona de reserva forestal Senderos. Estas obras se ejecutarán con una inversión de 14.8 millones de dólares. Ya hemos empezado la nueva fase de Samanes, pese a las dificultades económicas, como siempre la oposición es un poquito atrasada, nos está haciendo mucha bulla de la crisis económica y la verdad es que ahorita claramente la economía se está recuperando. El alcalde de esta ciudad dice, yo soy mejor administrador que Correa porque no tengo obras paradas, etc. Claro, pues si hace rueda de Moscovita tampoco tendría obras paradas y más un negocio privado. Pero si hacemos hospitales, si hacemos escuelas, si hacemos el parque en construcción más grande del mundo y si tenemos que enfrentar a la vez todos estos problemas externos, como desploma el precio del petróleo, la apreciación del dólar, mil millones occidentales, el terremoto del 16 de abril, la activización del Cotopaxi, fenómeno del niño que felizmente fue un invierno pero bastante fuerte, por supuesto que hay problemas, pero los hemos superado bastante bien y claramente la economía, julio ha sido un muy buen mes, agosto va bastante bien, el feriado fue un éxito, muestra una gran recuperación. Posteriormente, el primer mandatario se trasladó hacia el sitio donde se construye el Hospital del IES de los Ceibos, obra que estará lista para el primer trimestre del 2017. La edificación hospitalaria está comprendida por seis torres de ocho pisos cada una, con capacidad para 600 camas. Este nuevo centro hospitalario para Guayaquil, que se construye con una inversión de 200 millones de dólares, contará con 26 especialidades médicas, 22 quirófanos y más de 100 puestos de hemodiálisis. Estamos sembrando vida, salud, bienestar, buen vivir, pese a las dificultades. Lo que se ha hecho aquí es asombroso, hace seis meses no había nada, se la muestra el nuevo Ecuador para el cual nada es imposible. Con la revolución ciudadana pronto inauguraremos el Hospital del Sur, 500 camas, el Hospital de Montesinaí, 500 camas más, tenemos este hospital 600 camas, la Junta de Beneficencia acaba de inaugurar unas 500 camas, es decir, solo en estos meses Guayaquil va a tener 2.000 camas hospitalarias más y vamos a alcanzar el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, estaba muy por debajo de Guayaquil, de dos camas por cada mil habitantes. Luego, se trasladó hasta el Estadio George Capwell para conocer los trabajos de remodelación y ampliación que se efectúan en la caldera del Capwell, como la conocen sus hinchas. Allí, junto al presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, recorrieron la cancha, los camerinos y las diferentes localidades. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Bueno, retomamos temas de la agenda que cumple el presidente en Esmeraldas. Esta mañana, en esta ciudad, el mandatario agradeció al colectivo Rafael Contigo Siempre y al mismo tiempo reiteró que su decisión está tomada y que no será candidato para las elecciones del 2017. El colectivo Rafael Contigo Siempre entregó un millón 248 mil firmas al Consejo Nacional Electoral para impulsar una consulta popular que viabilice, mediante la derrogatoria de una de las transitorias de las enmiendas constitucionales, la reelección del presidente Rafael Correa. A los que firmaron, a los que no lo hicieron, a los que nos apoyaron, a los que nos insultaron, a los que creyeron en nosotros y a los que nos respetaron. ¡Lo logramos! ¡Más de un millón de firmas por nuestro presidente! Presidente, aquí está nuestro esfuerzo, aquí está nuestro sacrificio y también nuestra propuesta, queremos dejar claro que vamos a ser respetuosos de la decisión que tú tomes. El primer mandatario agradeció el apoyo de miles de jóvenes y reiteró la decisión de no postular nuevamente para la presidencia de la República. Pero mire qué profunda alegría, ¿no? Qué íntima satisfacción ver todo lo que se han jugado estos jóvenes, lo que se han jugado estos chicos, lo que han logrado miles de jóvenes organizados voluntariamente, 45 días, más de un millón 200 mil firmas. Eso le hace poner las barbas en remojo para la partidocracia, con sus millones. Álvaro Novoa, con sus millones. Creo que ha reunido 150 mil, 180 mil firmas para su partido adelante, Ecuador adelante. ¿Ok? Entonces, imagínese qué deben estar sintiendo todos los sufridores de siempre. Entonces, para mí, mi más profunda gratitud, es una alegría muy, muy íntima, muy profunda, muy integral, la que uno siente. El jefe de Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando por el país con acciones concretas que garanticen el bienestar de todos los ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 70 organizaciones políticas para participar en las elecciones generales del próximo año. De estas, siete son partidos políticos, nueve son movimientos nacionales, y 54 aparecen como movimientos provinciales. El Consejo Nacional Electoral anunció el número de partidos y movimientos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de febrero de 2017. Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, reveló la cifra tras la reunión del Pleno. Quisiera compartirles que con las ocho organizaciones políticas que hoy completaron la personería jurídica, entre cantonales, provinciales y nacionales, tenemos un total de 168 organizaciones políticas que hoy son parte y que han obtenido la personería jurídica y que son parte de esa posibilidad diversa, de rostros diversos, de voces diversas, que así se construye la democracia, que son 70 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas propias. Las autoridades manifestaron que las organizaciones políticas que no calificaron todavía pueden continuar con el proceso hasta completar con los requisitos. No obstante, ya no podrán participar en los comicios de 2017. Hasta el 18 de julio, hace un mes exactamente, recibimos las firmas de las organizaciones políticas que debían cumplir con este proceso hasta el 18 de agosto. Recibimos dos millones y medio de registros, dos millones y medio de firmas. Organizaciones políticas que no alcanzaron el número de firmas están todavía abiertas a que puedan seguir entregando registros para habilitarse para futuros procesos electorales que lleve adelante el Ecuador y el país. En las elecciones generales de febrero de 2017, el pueblo ecuatoriano elegirá autoridades de carácter nacional y provincial, como el binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Nueva pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos le contamos que hoy se estrena la película con alas pa' volar. Detalles al volver. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Ahora, escúchanos en FM. Quito. Ciento seis punto nueve. Cuenca. Noventa y tres punto siete. Manta y Portobiesco. Cien punto uno. Loja. Ciento seis punto cinco. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo, donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Fin de espacio promocional. Seguimos informando. La Policía Nacional detuvo a tres personas que incurrían en actos delictivos en el sur de Quito. Este operativo denominado cachinería permitió incautar artículos de gran valor. Así la policía ratifica su trabajo por precautelar la seguridad de los ciudadanos. Tras seis meses de seguir los pasos de una organización delictiva, la madrugada de este jueves 18 de agosto, la Policía Nacional ejecutó de manera exitosa el operativo denominado cachinería, en el cual detuvo una banda conformada por tres individuos del mismo núcleo familiar, quienes distribuían su accionar en siete sectores del sur de Quito. Los supuestos cabecillas de la organización fueron detenidos en los inmuebles allanados. Las propiedades se encontraban saturadas de artículos como vehículos, autopartes, plasmas, equipos de sonido, electrodomésticos, entre otros. En el operativo participaron más de 135 uniformados de la Dirección General de Inteligencia, Grupo de Operaciones Especiales, Criminalística, Policía Judicial y personal del Distrito Eloy Alfaro. Las investigaciones pertinentes iniciaron a mediados del mes de febrero y estuvieron a cargo de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Inteligencia, quienes lograron reunir las evidencias suficientes para asestar el golpe final. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Corte Suprema de Argentina frena el polémico tarifazo impuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri, que pretendía incrementar el costo del gas. La Corte Suprema de Argentina ordenó al presidente Mauricio Macri suspender el aumento de la tarifa de gas. El gobierno anunció el jueves que asumirá el fallo. Se van a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vayan normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. El ajuste de las facturas de agua, gas, luz y transporte público buscaba reducir el déficit fiscal de 7% en 2015. Las autoridades habían anunciado los aumentos desde 200% y hasta 2.000% sin celebrar audiencias públicas con los consumidores, mismas que ahora fueron solicitadas por el alto tribunal en un fallo unánime. Estoy de acuerdo en que se vuelva atrás porque con los sueldos que hay es imposible pagar, sobre todo en las familias más humildes. Según indicó el gobierno, las audiencias serán convocadas en tres semanas. Tras la decisión de la Corte, Argentina registró una caída generalizada de sus acciones energéticas. El gobierno de Macri calcula que en los últimos 12 años los subsidios al gas y a la luz fueron de más de 76 millones de dólares. Retomamos el plano nacional. Hoy se estrena la película con alas para volar, una producción 100% nacional que busca llevar un mensaje de unión y amor a las familias ecuatorianas. La producción nacional se expande en el país. En esta ocasión, el productor ecuatoriano Alex Jacome, de 31 años, lleva a la pantalla grande la película Con alas para volar, de género cómico-dramática que contiene un mensaje de amor y de valores. Se habla mucho de la violencia contra la mujer, se habla mucho incluso del machismo del hombre, pero mucho de lo que un niño sufre cuando sus padres están separados. Muestra cómo ese niño de una manera pura y sana logra y lucha y sueña con tener a sus padres juntos. El elenco de este largometraje es 100% nacional. Felipe Centeno es uno de los protagonistas. Él nos cuenta sobre su papel. En la película me llamo Tito y trato de unir a mis padres. Tiene un mensaje tan lindo que el amor nunca deja de ser. Fabio Nieves, quien interpreta a Roberto, también nos cuenta sobre su personaje. Van a ver a un Roberto Nieves también conquistador, que conquista a una de las pasajeras del vuelo y se enamora. Comienza una historia de amor. Amy Liger, quien también participa en la película, considera que las familias que la vean, además de disfrutar de un momento agradable, se llevarán un gran aprendizaje. Les voy a enseñar a los papás que los niños necesitan papá y mamá, porque los papás nos enseñan a tener cariño, amor, seguridad de nosotros mismos. Alex Jacome resaltó la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación para el fomento del cine y la producción audiovisual nacional. La ley que es muy buena, que nos ayuda a difundir, que nos ayuda a dar a conocer nuestros proyectos. Teniendo ya esta buena ley, implica la responsabilidad nosotros de productores de dar esa credibilidad para que el cine ecuatoriano siga creciendo, de tener también productos buenos. no simplemente la ley se hizo para exigirla. La película denominada Con alas para volar se estrenará el 19 de agosto en todos los cines a nivel nacional. En ella, la audiencia también podrá apreciar hermosos escenarios del Ecuador, pues se filmó en varios rincones de este país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Importante propuesta del cine nacional y vale la pena observar esta película. Con esto finalizamos más noticias a las 19 horas conmigo hasta el día lunes. Buen fin de semana.